Música يا صباح المفاجآت كيفكن صبايا اليوم رن موبايلي ورديت عليه ولما رديت في واحد حكى معي وقال لي انه في حدا بعتلك مناسبة البيت اللي جديد بقت ورد فقال لي بدنا العنوان انا ترددت بالبداية قلت له بدي اعرف المرسل فقال لي ما بيسير نقول اسم المرسل فبعدين قلت له طب تعرف انت شو اسمي قال لي ايه بعرف وقال لي اسمي فانا قلت لحالي معناتها المرسل بيعرفني وانا بتعرفه ما عندي قريبين بالامارات فبالاخير قلنا انه الحمد لهم في امان كتير فقلت لحال لا بعتلي عنوان البيت وهو يبعت لي الهدية فبعتلي باقت ولد لما فتحت الباب وشفت الباقت الولد والشوكولات انصدمت انه كانت من امي كتير فرحة شعور لا يوصف عن جد قد ما حكيت لكم ابوصف لكم حسيت كأنه جايتني من سوريا انتوا اكيد بتعرفوا انه امي بسوريا الله يخليلي اياه ويجمعنا يا رب عن قريب ويجمعنا هيك بعمر او حج يا رب شام عمار تعاكل الشوكولاتة شام عمار حزروا من مين من مين من مين من مين من مين صاحب رابع عليتي بعتلي كابل سوريا شهتي تروح لع سوريا صاحب بعمر ايضا شوو بلفستة او الهال هاي شوكولاتة السوريا سوريا لا ايضا نعم تفضل يا جمعي على القهوة نعم تفضل ماء يا كنت صغيرة بكرا اساتي كبيرة تشو معي ايضا نعم ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta a mi? ¡Sucre a amén de suburyz! ¿Qué le gusta si te les gustó suburyz? ¡Si, bien! ¡Sucre a amén de suburyz! ¡Más claro! 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 ya comenzó en la mesa como lo viste ya hice la lección para el onderzo pues me llevé la lección de la mesa para que la humedad sea mejor luego me llevé la puerta de la mesa de la mesa que es mucho que le guste por ver el árbol puede quarte una misma o la镜 con la mesa como lo viste y también el alarma si era la torta no es más��ional hay que quarte una lista pero bueno adenté la Railway muy interesante con la mesa pero es una forma de los nubes y una forma muy buena Qué es lo que más me parece. ¿Por favor? ¿Todo? 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 La problema es que los trozos sonidos. No, lo necesito. No, la hora de la otra. ¿No? No, ni lo necesito. ¿Todo? 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 el plazo de las botanas me dice que estaba grabando es una buena me gustaría que te lo hiciera yo mi compañía está con la flea por dos mucho que me guste yo he llegado con la flea para que se pongan No, 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 no. Poula mucho, mi amor, llámese de estos bebés. Muy bonito, con certeza. Y la cuarta 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 rell quien le apoya. hola, me gusta mucho, porque le apoya. y este es el final, que me gusta mucho voy a hacer lo que quiero hacer voy a cambiar todos los cepillos del color de la mascarilla voy a cambiar los cepillos 100ºC este es el cepillo de cepillos de mascarilla el huevo es muy rico y el huevo no se hacía demasiado si le meto en el huevo se puede cambiar el huevo en la derecha ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 En fin de las cosas que estaban mal en las cosas que se han visto Sonras que me gustan de los que se han vestido Como las garbunas Y en esto que se trata de una parte de la tabla Como la tabla Por ejemplo, la tabla De la tabla Y después de la tabla Yo me gustaba De las garbunas En la tabla En la tabla Hay muchas cosas Y la asociación era normal Y me dieron Y me dieron Y me dieron Y me dieron También Me dieron Que se haces Que le dieron Ya En la tabla como el helipo, como el fúl y esas cosas Cuando llegué a la casa, encontré el tren deol que le llamé a los que le pidieron en el barco de la casa y me llegué con ellos un trozo de tránsito y un trozo de tránsito muy agradable En realidad, los que me gustan, me gustan mucho. Me gustan mucho más. Pero no me gustan mucho. Y ya está listo. y ceintas, una traición ó a muy bien rica con las cuchas o bachamel. Laosas- una lucha muy muy bien. Esas la prensa de los objetivos y los sectores. Como les veis, yo lo hembreté. Después le toqué el azúcar, y el fron. Y la blanca del flifo al silenciado y lo tomó el fron. Voy a mojar la fron. y la salta de fron y la salta de aziton y la salta de aziton y la salta de aziton y si hay un agua, Você puede conseguir que la salta de fron y si se puede quedar muy fácil y si se puede quedar bien y ya está listo y ya está listo Ahora voy a hacer el hueso y 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 No solo es un poco de caliente, los que se cortan, no se rompieron. Por ejemplo, cualquier caliente se puede añadir el caliente. Ahora vamos a hacer el bachamel. Ahora vamos a poner el bachamel con un poco más. porque necesitamos agregar 2 trojones con 2 trojones de trojones necesitamos agregar 3 trojones primero que usamos es la cifra 10 de la cifra ahora vamos a ver la cifra espero que la cifra espero que la cifra porque todos los que vengan de la cifra hacen de ogni長a y estaban muy mal así no es muy piden diesem voy a poner aquí se le pondere a la cifra yo creo que la cifra se le pondran muy bien voy a poner la cifra aquí voy a poner la cifra una cifra de los aguijales una cifra de los aguijales solo mira la cifra de los aguijales Puedes añadir un boda de magie, esta es una boda de magia y no es un boda de magia. Ahora vamos a probar la cocina de la cocina. La cocina de la cocina es muy agradable y muy agradable. Vamos a probar la cocina. 2 2 6 7 8 9 11 13 14 15 pero yo me encantaba de mezcla así que ustedes que les gusten es otra cosa de mezcla 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 a la nueva mezcla de mezcla mezcla de mezcla de mezcla 6 ratones c'est un gras c'est un gras c'est un gras Y el limón de la otra forma Y la bonita con el baig El limón del baig Y la bonita Y la bonita Y la bonita La abuela está en la quinta 7 de la cancha Para el frío El limón de la frío Las 5 de la cancha El limón de la cancha Y me voy a enseñar Y me voy a enseñar Y me voy a enseñar ¡Suscríbete! 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 y yo me hechado, los niños. Yo hechado una tita de los niños, pero no tengo nada en el video. Yo hechado a la tita de los niños y les hechado. Yo hechado de la tita de los niños. Me hechado una tita de los niños. Yo quiero una tita de los niños. Esa es una tita grande, pero yo quiero una tita. ¿Quieres verlo? No hay tita. Oh, muy bien. ¿Veis? 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 La tita que se quedara con el cabello. ¿Veis? No, no, dearti. No, vamos a hacer lanzamiento. ¿Veis? ¿Veis? ¿Ven, donde vas? No, es caliente. No, no. No, yo le hechado. ¿Ves? ¿Veis? Yo le hechado. ¿Veis? ¿Cuándo un saludo? Sí. ¿Veis? ¿Veis ? ¡Suscríbete al canal! 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 Y que se puede utilizar el color del color de la pared Entonces, si me accedí al color, voy a ponerlo en el color automático Y llevé otra cosa con la cinta, porque no le gustó por el color de la luz Ahora un día del color de la luz, lo que vuelvo a la luz Fue una luz muy rica, así que me gustó el color de la luz Así que me gustó por el color de la luz Este es un poco más grande, y me gustó si te dices que yo he hecho el color de la luz pero en el momento en que no puedo hacer nada así que no puedo hacer nada así que ustedes pueden ver las cosas las cosas que necesitaba que me accediera a las que me accediera a las cosas que no me accediera a las cosas